¿Cómo le explico al corazón que tú ya no estás? ¿Cómo le hago entender que ya no volverás? Que no te deje de amar Dice Ya van varios días que no puedo dormir Paso pensando en ti mi día La vuelta abriste que ya eres feliz Que estás mejor sin mí Pero yo sigo aquí Recordando tus besos Esos momentos en los cuales me deseas te quiero Después de todo resulto que no serán verdaderos Pero dime ¿Cómo hago para sacarte de mi mente? Bebete, quédate, flechada, mi corajara ¿Cómo hago para borrarte? La luna está llena Yo estoy solo, me acompaña ella Luna bella de mí, sabes todas mis penas ¿Cuántas veces me he tomado una botella? Para olvidarme de ella Que me hizo amarla y me tocó olvidarla Sé que no me extraña Andrés, déjate de bobadas Paso pensando en alguien que no te ama Acostado en mi cama No dejo de pensar que Momentos tan bonitos a la basura Tirarte Adiós Adiós